Los primeros lotes de las vacunas de la COVID-19 llegarán a Nicaragua en el mes de marzo, pero aún no existe un plan de vacunación para la población. Mientras tanto, en Estados Unidos y España, algunos nicaragüenses ya han sido vacunados para prevenir el nuevo coronavirus. Claudia Tijerino nos cuenta la historia. Las primeras vacunas contra el COVID-19 se aplicaron en diciembre del año pasado en Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y España. La competencia entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik permitió expandir la jornada de inmunización en distintos países. En Centroamérica, la vacuna ya se está aplicando en Costa Rica. A Nicaragua se espera que llegue hasta en marzo, pero los primeros nicaragüenses residentes en Estados Unidos y España ya han sido vacunados por Pfizer y Moderna. Nosotros recibimos la vacuna el día 15 de diciembre aquí en el estado y el plan de vacunación era primeramente vacunar a los empleados de la salud, los que están en la primera línea y yo trabajo en la sala de emergencia, entonces era requerido, no era requerido, era opcional, es opcional hasta la fecha, sigue siendo opcional el que se quiera vacunar, pero sí nos recomiendan que nos tomemos la vacuna para estar mejor equipados, así porque la vacuna pues no es una, no es la salida a la pandemia, pero es una herramienta que nos va a dar para combatirla. Acá en Massachusetts, pues el gobierno ha sido bien proactivo en cuanto a desarrollar una campaña muy agresiva y muy educativa, ¿verdad? Para informarle al público en sí sobre lo que es sobre lo que es las diferentes vacunas que hay, ¿verdad? Tratando de explicarle a la gente y tratando de satisfacer algunas inquietudes de la gente en cuanto a sus preocupaciones de las reacciones que pudiera tener y los peligros que pudiera representar para las personas que se vacunan. Hay compañeros que igual no quisieron vacunarse porque tal vez no confían en que la vacuna se haya hecho tan rápido y esas cosas, entonces, pero en mi caso pues yo la verdad, yo sí lo hice, yo sí lo hice porque por confiar pues la verdad en los científicos y por confiar en los sanitarios que están muy metidos en estos que y esperando, pues sobre todo ya eso me va a dar por lo menos una tranquilidad que si quiero viajar fuera del país, pues ya voy con todas las de la ley, pues por así decir. Si quiero viajar a Nicaragua pues a ver a mi familia o algo. La ciudad, cada vez que viene una vacuna, ellos avisan y dicen que podemos ir a un centro mega para vacunarnos. En ese centro solo se están aceptando personas mayores de 65 años y también personas que tienen enfermedades crónicas mayores de 18. Lo único que sentí fue que el brazo estaba un poco adolorido, pero tomé acetaminofén y todo se me quitó, estoy bien. En Nicaragua la población desconoce el plan de vacunación que pretende implementar el gobierno y que ya presentó a la OPS para adquirir un 20% de las vacunas necesarias a través del mecanismo COVAX. Tampoco hay información sobre cuáles vacunas se recibirán de la OPS. Nicaragua es uno de los países que presentó el plan y respecto a la llegada de las vacunas, el número de dosis y los tiempos son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Se revisaron esos aspectos y entonces hay detalles de que las vacunas podrían llegar pronto a varios de los países, pero los tiempos, por supuesto, durante este año van a ser más dependiendo de cada uno de los países en las cantidades. Por lo tanto, no es que si yo voy a aplicar tres millones, los tres millones los voy a tener aquí, sino que van a ser seguramente entregas parciales hasta ir completando el requerimiento durante este año y posiblemente todavía el próximo año, no solamente para completar en Nicaragua a toda la población, sino que a nivel mundial tiene que darse un proceso porque eso depende de la capacidad de producción de cada una de estas empresas y poder ir haciendo las entregas para poder ir cubriendo los grupos. La desinformación sobre el plan de vacunación y la falta de datos sobre las pruebas, los contagios y los fallecidos por COVID-19 aumenta la incertidumbre en Nicaragua. Hay bastante desinformación y hay mucho miedo en la gente también, pero también lo que más le preocupa a la gente es que no sabe cuándo van a ser vacunados, no saben si van a tener vacuna y no saben qué vacuna van a tener, porque hay tantas bolas que andan rodando en Nicaragua que les va a llegar la vacuna rusa, que el gobierno va a comprar la vacuna china, que la Organización Mundial de la Salud le va a dar unas vacunas Pfizer, que va a obtener unas modernas. Yo he conversado con amigos, bueno, tengo mi familia en Nicaragua y están muy inquietos en cuanto a la desinformación produce ansiedad en la gente y de la desinformación nacen los mitos y nacen las leyendas y nacen los cuentos del barrio y en los mercados. Entonces la gente, como no encuentra una fuente confiable, ella tiene que imaginársela, ella tiene que inventar su propia versión y es ahí donde surgen los miedos en la gente. Hay gente que me ha dicho, yo no me voy a vacunar, si va ahí se me vacuna y me muero, pero si no se vacuna y se lo agarra el COVID se muere también. Entonces hay demasiada ignorancia en la gente, no porque la gente sea ignorante, sino que porque la fuente donde debería derivar la información no está inyectando, no está distribuyendo esa información que eduque a la ciudadanía. Las personas con las que yo me he contactado todas, me han dicho que sí quieren ponerse la vacuna. Hay algunas personas que por falta de conocimiento piensan que les va a cambiar su ADN o algo así, pero no, no es nada de eso. La vacuna justamente lo que hace es darte una llave que construye un anticuerpo en forma de una proteína y entonces cuando te pones en contacto con alguien que tiene el virus de COVID, tu cuerpo puede contrarrestarlo. Mi familia está muy alegre porque tomé la vacuna y se sienten confiados de que la vacuna nos va a ayudar. Ellos sí se quieren vacunar eventualmente cuando esté disponible y cuando el gobierno ponga un plan de vacunas. Ellos están muy a la esperanza de que pronto llegue la vacuna a Nicaragua y se puedan vacunar. Aún con la vacuna, las medidas de prevención no deben suspenderse. Los expertos confirman que la vacuna ayudará a combatir el virus, pero no evita su transmisión ni lo cura. Después de vacunarnos hay que seguir con las medidas, hay que seguir con las máscaras, hay que seguir con los guantes, hay que seguir con el distanciamiento social. Yo trabajo acá y sé que estoy vacunada, pero siempre tomo mis medidas porque la vacuna no es la cura. O sea, la vacuna es como una herramienta para ayudar al cuerpo a combatirlo si es que nos llegamos a infectar. O sea, pues lo que te dice el gobierno, lo que te dice el Ministerio de Sanidad es de que uno tiene que seguir con las medidas de precaución. O sea, yo ahorita no es que voy al hospital y me quito la mascarilla, nada, nada que ver. O sea, yo sigo con mi mascarilla, sigo poniéndome mi buzo, o sea, mi buzo cuando voy a entrar al área de COVID, mi gafas, mi doble mascarilla, todos filtros y todo, doble guante, todito como que no me he vacunado, ¿me entiendes? Aquí me dijeron de que necesito continuar cuidándome porque hasta que la población tenga un 80% de inmunidad, el contagio de COVID todavía va a seguir. Y también me dijeron que hay cepas nuevas del virus y que no está comprobado de que estas cepas nuevas van a ser totalmente contrarrestadas con la vacuna. Entonces, por esa razón, es muy importante que las personas después de la segunda vacuna se esperen 10 días, más o menos, o más, para poder salir de sus casas continuando con todas las provisiones para no contaminarse con el COVID. En base a las experiencias de otros países, a Nicaragua le queda un largo camino que recorrer. Yo creería que Nicaragua, cuando llegue la vacuna, puede seguir las fases que han seguido los países europeos. Primera línea sanitario, personal de alto riesgo mayores de 65 y así bajando gradualmente las edades. El consejo que le puedo dar al régimen de Ortega es de que consiga las vacunas que son aprobadas mundialmente por el COVID y empezar a utilizar todas esas brigadas que ellos utilizan porque han sido súper efectivas en contra de otros virus y otras enfermedades. Tiene que haber una gran inversión de parte del gobierno para suplir a los hospitales, a los centros donde va a ser administrada esta vacuna. Debería de involucrar al ejército, debería involucrar a estudiantes de medicina, deberían en Nicaragua involucrar a los estudiantes de enfermerías. Es un gran volumen de gente que necesita. Una cosa primordial es que el gobierno, si escucha, debe desarrollar una campaña agresiva de educación. Sea radial, sea televisiva, sea a través de las redes sociales. Si ya saben qué vacunas van a obtener, entonces hay que informarle a la gente. Tratar de satisfacer la mayoría de las preguntas y dudas que el público tiene. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?